La Junta Nacional de Justicia programa audiencia con la Fiscal de la Nación para el próximo 6 de diciembre. Esto y mucho más, aquí te lo contamos. Ya lo sabes, antes de comenzar, dale like al video, suscríbete y dale click a la campanita. Bueno, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tiene un proceso disciplinario inmediato en la Junta Nacional de Justicia. Esto por las denuncias sobre una supuesta organización criminal o de corrupción dentro del Ministerio Público. La sesión en la Junta Nacional de Justicia se realizará a las 9 de la mañana del miércoles 6 de diciembre, de manera presencial y por 30 minutos en el auditorio de la Junta que está ubicado en el Distrito de San Isidro. El informe de la magistrada instructora Imelda Tumialán propone aplicar contra Benavides la suspensión preventiva del cargo. Tras conocerse los chats de su ex asesor principal, Jaime Villanueva Barreto, quien dice ser el único autorizado por la Fiscal de la Nación. En el informe, la magistrada Tumialán considera que existen graves y fundados elementos de convicción respecto de la convicción de una falta disciplinaria muy grave por parte de la Fiscal de la Nación. Bueno, la integrante del equipo especial Lava Jato, la fiscal Giovanna Mori, se pronunció en el programa Nunca es tarde de RFP respecto justamente a este proceso disciplinario, abierto contra la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La fiscal Mori sostuvo que este proceso sigue su curso conforme a ley y que en caso la titular del Ministerio Público sea suspendida en sus funciones, esta tendría una duración máxima de 6 meses. Está siguiendo su curso conforme a ley del debido proceso. Entiendo que se corre traslado a la Fiscal de la Nación para que pueda ejercer su defensa y es señalada ofensa de audiencia, 6 meses, en tiempo máximo. Ah, en tiempo máximo 6 meses. Sí, como opinión provisional, pero la propuesta es de 4 meses. Y mientras se desarrolla este proceso disciplinario, la Fiscal de la Nación nombró a Freddy Gutiérrez como coordinador del equipo especial de fiscales en la lucha contra la corrupción del poder. El encargo es por excepción. Gutiérrez Crespo se desempeñaba como Fiscal Adjunto Superior especializado en delitos de corrupción de funcionarios del Distrito Fiscal del Santa. Previamente, Daniel Jara y José Cuya declinaron reemplazar a Marita Barreto, quien, como saben ustedes, fue removida por la Fiscal de la Nación. En tanto, Luciano López, abogado de la Fiscal Marita Barreto, presentó el último jueves una acción de amparo ante el Poder Judicial con el fin de que Barreto sea repuesta en su cargo de Coordinadora General del equipo de fiscales en la lucha contra la corrupción del poder. Bueno, en declaraciones al programa Tiempo Real de RPP, el abogado explicó que este recurso justamente busca eso, reponer a Barreto en la dirección de este equipo especial de fiscales. Acaba de ingresar ya la demanda de amparo que hemos presentado a favor de la doctora Barreto para que el Poder Judicial pueda dejar sin efecto este cese totalmente irregular e inconstitucional de su función, dado que, como es ya de público conocimiento, esta resolución fue emitida en las circunstancias en las que la doctora Barreto se encontraba ejecutando una orden judicial, así estaba cumpliendo una orden judicial de detención preliminar del principal hombre de confianza de la Fiscal de la Nación y allanando las oficinas de estos asesores en el despacho de la Fiscalía. Y es en esas circunstancias en las que la cesan y eso no resiste ningún análisis, más aún con todas las situaciones que se han producido después. Bueno, tendremos entonces el 6 de diciembre un día clave en el marco de estas investigaciones que se efectúan a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en la Junta Nacional de Justicia. Ese día, la Fiscal debe hacer sus descargos y luego ya la Junta Nacional de Justicia tomará la decisión que crea conveniente. Este informe, diríamos preliminar, establecido por la magistrada Imelda Tumialán, lo que hace es justamente proponer la suspensión y que después ya debe ser debatido por todo el Pleno y aprobado. A su vez, lo que se espera también es que resuelve el Poder Judicial con relación a esta medida cautelar que presentó en su momento la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Hace más de un mes, aproximadamente, el Poder Judicial le concedió esta medida cautelar a Benavides. De tal manera que esta medida ordenaba que se suspendan todas las investigaciones a la Fiscal de la Nación en la Junta Nacional de Justicia. Lo que quiere Patricia Benavides es que esa misma medida cautelar tenga alcance en el proceso disciplinario que se ha abierto hace unos días nada más, por este caso de corrupción supuesta, en el Ministerio Público. ¿Por qué no quiere que se le investigue a la fiscal? Lo importante es que se sepa la verdad y, sobre todo, se determine las responsabilidades, porque la situación en el Ministerio Público no puede continuar de esta manera. Este clima de inestabilidad que vive el país está haciendo mucho daño, no solamente en lo político o en lo judicial, sino también inclusive hasta en el plano económico, porque los inversionistas obviamente no tienen ganas de llevar sus capitales a un país con tanto desequilibrio o con tanta inestabilidad.